Las personas que piensan que los cómics se tratan de historias de héroes, disfrazados con trajes ridículos y fuegos artificiales en el cielo, son por lo general quienes jamás leyeron uno. Los cómics más exitosos son aquellos que logran llegar a tocar las fibras sensibles del lector, a veces con misterio, otras con filosofía, lo cierto es que hay historias que quedarán impregnadas en la retina de quienes la disfrutaron, pero a veces accidentalmente se supera esa línea en el intento de captar la atención del lector, el Joker ha sido protagonista muchas veces inclusive superando el nivel de Batman. Un caso breve de esto es en la película, Batman el caballero de la noche, donde vemos una de las mejores escenas, mayoritariamente varias de estas no son de Batman, sino del Joker. Este personaje ha llamado mucho la atención por su comicidad enfermiza y la manera en la que puede perjudicar mentalmente a Batman, un criminal torcido y demente siempre es bueno en una historia, pero el Joker va mucho más allá que eso, y lo ha demostrado en varios cómics, de los cuales son algunos de ellos los mejores de Batman. Este personaje ha tenido varias evoluciones en su carrera, desde un payaso que no tiene gracia, hasta lo que conocemos hoy en día como un personaje muy inteligente y extremadamente patológico, pero sabías que aparte de Harley Quinn, él ha tenido un compañero que superó mucho más las expectativas de villano que el propio Joker. En pleno auge de los compañeros de héroes y villanos, ya existían personajes como Robin para Batman, los creativos tuvieron la idea de darle uno al Joker. Fue así como en 1966, en la revista Batman 186, aparece por primera vez Gaggy, un personaje que se transformó en un monstruo, gracias a una triste vida que lo llenó de resentimiento y odio. Gaggy era un excelente enano malabarista, pero termina relegado a payaso, e integrante de la feria de fenómenos. Gracias a que el mismo circo contrata a la familia Grayson, sí, la misma de Robin, es entonces donde lo descubre el Joker, y comienzan toda una carrera criminalística. Después de muchas batallas, finalmente Batman y Robin encarcelan a ambos. Tiempo después, Joker logra escapar, pero Gaggy se queda en prisión. Su lugar en el mundo, el circo, lo traicionó. Su nuevo lugar en el mundo, que era al lado del Joker, también lo traicionó. La historia de Gaggy desapareció en 1966, y pensaron que, al igual que el muñeco Chucky en el cine, nunca volvería. Pero la peor traición a Gaggy llegó más adelante, cuando el Joker adquirió una nueva compañera, Harley Quinn. Enterado de la situación, Gaggy salió a buscar a Harley, y cuando observó que el Joker estaba cambiado, consideraba que estaba mucho más lunático que el criminal que había conocido antes. Así que intentó matar a la propia Harley Quinn, pensando que ella, lo había cambiado. Los escritores creyeron correcto enterrar a Gaggy en 1966, pues era un personaje demasiado macabro para aquel entonces. Su odio y resentimiento chocaban con la era de plata de los cómics. Luego, en el 2009, lo revivieron para enfrentar a Harley, pero volvieron a hacerlo desaparecer. Es aquí donde vemos otra historia más en los cómics, de un ser que probablemente cayó en las mentiras y las codicias del Joker. Tan solo lo dio todo, para satisfacer al que lo cogió, pequeño, y que hoy en día le da la espalda. En la descripción les tengo un regalo. Un archivo donde pueden descargar varios cómics acerca de este personaje. Si el video te gustó, recuerda darle me gusta y dejar un comentario al respecto, para hacer más videos acerca de cómics. Recuerda seguirme en mis redes sociales, pero especialmente en mi cuenta de Google Plus. Como siempre, para mí es un gusto que hayan perdido su tiempo conmigo. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.